Claro, lo que nosotros también habíamos hecho en una demostración, como demo había sido a mediados del 2001 que salió un demo de Martella y ahí fue que la banda siguió un poco más a conocer, a mediados del 2001 fue. Y ahí fue que seguimos tocando, pero después no grabamos con una calidad correcta como para sacarlo. Después tratamos de sacar en vivo, en el festival, todas las bandas en general. ¿Grabaron un demo por banda? No, grabamos todas las bandas, todas las bandas que tocaron en el festival, o sea, iguales de por sí, y en base a eso sacamos a cada banda, tratamos de llegarle su música, y también a la gente que estuvo abajo en el público. Darles un recuerdo del toque. Ah, sí, eso es fundamental. Vamos a pasar un temito, vamos a dar cuenta. No, no, es que la idea de grabar, grabar algo y tener algo para nosotros y ver cómo quedaba. A suerte quedó bastante bien, no es un buen material, es casero, es artesanal, como quien dice. Ya no es maldito, artesanal y que casero es maldito. Con alambre. Pero, nada, salió hoy y pudimos grabar a todos y sacar unos 4, 5, 6 temas de cada banda. Y en principio, hubo que pedirle, por respeto también, pedir permiso a las bandas. Sí, claro. Después que llegue a la mano de uno, se reparte, claro. Y bueno, estuvo todo bien. Es más, viste una banda que trajo un material que era de ese. Y de la idea. Sí, sí. Y eso fue todo de onda, 100% de onda. El que quiera escucharlo y eso es arrimarse y hacer una forma de sacar una copia. Es un recuerdo, nomás. No es un material oficial. Y hacer mantener el movimiento de la música, ¿no? Morar la música. Morar la música es importantísimo. Es que, claro, o sea, si a mí me piden, o a nosotros nos piden material sobre nosotros, nosotros damos el disco del festival, no damos el disco de nosotros. Claro. Esa es la onda. Bueno, si querés escuchar solo una banda, la escuchala. Pero tenés todas las otras después. Sí, sí, sí. Y estaban todas las bandas que tocaron. Bueno, vamos a pasar el primer tema de este demo que me trajeron. El primer tema de ustedes, ¿no? El que está en la calle. Ese, creo que decía, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a pasar ese. Sí, ahora un ratito seguimos hablando un poquito más. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cena 95.5 FM Esto es Necropsia Estamos hasta las 23 horas Y hoy está charlando con nosotros en vivo La gente de Martella Y tengo un mensajito de texto acá De Nico, de Ancestro Que dice un saludo grande para ustedes Vamos arriba con el nuevo demo Aguante de ese Nico Si, la verdad que Un hermano El Nico, una persona que Que Nos criamos dentro del metal Un hermano Pero Me alegra mucho también por la banda Que Han logrado y Que siga así En lo principal, claro, en lo principal Viene el pensamiento Del que Nosotros siempre Pensamos Desde un principio Desde lo que fue de cero Porque hasta el propio Nico lo sabe De Promocionar Y Sacar Y tratar de estar ahí Con cada banda De De lo que es, ¿no? De la movida Ni bien sea Fernandina Porque tal vez Tiene la posibilidad De que Hay gente que también Hemos tenido la posibilidad De tocar Y no es de ahí Pero Es muy bueno también Hacerlo Y Y bueno Y compartirlo, ¿no? Más que nada Sí, sí Lógico Lógico No sé qué No, saludos Para el Nico No, no El Nico Como dijo él Resumiendo Un hermano Así Y él Sin parada Para el Nico Hablemos un poco De la organización De la banda De la obra Cuando van a armar un tema, ¿no? Cuando un tema sale Surge un tema nuevo ¿Cómo surge? ¿De dónde hace? Aparece la guitarra ¿Se juntan todos Y arman? No Aparece mi idea Puede ser una guitarra Un bajo Puede ser Un bajo Del vocalista Puede ser una tonada Puede ser una letra Siempre es distinto Sí No, no Hay veces se repite Como todo Pero Se va llevando Así como Como se puede De los tirones No Hay que lidiar Con los problemas De De Por ejemplo No sé No saber tocar No, no, no No, no No, no No, no Pero No, no Es joder Pero El tema es Salgo una idea Y la idea es Es seguirla Es estar buena Nos tiene que gustar Tipo No, no No es fácil Hacer un tema Y ahí Demoramos Hay veces Demoramos meses En hacer un tema Y El tema que nos gusta Es las cuatro Sí, sí Agregar de a poco Adiós No, no No, no